Desmoldamos y vemos como ya está marcada. Así nos va a quedar y ahora vamos a cortar una tira para poderlo cubrir alrededor y que nos quede listo, nos quede bien terminado. Bueno, si ven, así nos va a quedar la cabecita. Vamos a encajarla aquí y vamos a pegar. Ahí detendemos a que pegue. Bueno, ahora le vamos a poner sus manitas. Para eso vamos a tomar un pedacito de foamy, así delgadito, y le vamos a poner aquí en la punta este triangulito rojo para simular la flecha del cupido. Y aparte vamos a tomar 10 centímetros de limpia pipas, bueno aquí se le llama así a este material o cualquier alambre rojo que tengan y lo vamos a unir por abajo con unas pinzas y arriba ya nada más le damos la forma de un corazón. Este va a ir aquí encima pegado y esto es lo que va a detener la manita del cupido. Acuérdense que el dedito gordo va para arriba cuando pongan sus manitas. Nos va a quedar así. Ahora vamos a dibujar su carita y vamos a poner su cabello. Bueno, ahora vamos a hacer el cabello, para hacer el cabello vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar una tira de foamy y vamos a hacer un nudo y vamos a recortar más o menos de los dos lados y así vamos a hacer muchos nudos para poner en la cabeza de nuestro cupido que básicamente va a ser pues aquí al frente como un adorno así queda su cabello. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Así nos va a quedar el cabello de nuestro cupido y ahora vamos a pegar los moldes que van a ser así, exactamente a la mitad Así nos va a quedar nuestro cupido. Y ahora vamos a hacer los ojitos. Bueno vamos a hacer la carita del cupido. Vamos a usar un cortador de pasta flexible de hoja para marcar la carita. Acuérdense que estamos trabajando con una figura muy pequeñita. Vamos a tomar el color blanco. Vamos a hacer 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 el color blanco. Unas pequeñas... y bueno, así nos va a quedar. Yo, al final, puse unas rayitas en las alas, para darle otro acabado. este cupido le podemos dar movimiento y pegarlo donde queramos nos va a servir para ahorita que hagamos nuestra fofucha este va a ser su adorno bueno, los espero en el siguiente video para continuar este trabajo